Una mujer llamada Marley estaba parada frente a un hotel en el medio de la nada en algún lugar de Alabama para encontrar un lugar donde pasar la noche después de un largo viaje por carretera cuando de repente notó algo muy extraño en una de las ventanas y decidió grabar. Esto es lo que captó. Se puede ver a una figura oscura como un hombre. Se va comportándose de manera extraña en la ventana. Muchos espectadores se dieron cuenta rápidamente de que tiene una cabeza inusualmente grande y abre y cierra repetidamente las cortinas mientras camina frenéticamente de un lado a otro por la habitación. Lo que hace que esto sea aún más espeluznante es que cuando Marley fue a hablar con la recepción, preguntó sobre esta habitación y le informaron que esta habitación está vacía y que no había nadie alojado allí. Entonces, ¿quién o qué diablo será esto? Compárteme tus pensamientos en la caja de comentarios. Jack O'Lantern es un explorador que visita todo tipo de lugares embrujados en Gran Bretaña, desde cementerios hasta casas encantadas e incluso colecciona objetos embrujados. Pero desde que adquirió esta pintura en particular que representa una escena del centro de la ciudad de Wigan de la década de 1940 y que supuestamente el artista se quitó la vida después de crearla, la casa no ha sido la misma desde entonces. Pero a pesar de la actividad espeluznante, Jack O'Lantern continúa manteniendo la pintura en su poder como un valioso artículo de su colección. Un día, mientras dormía en el sofá, lo despierta una actividad espeluznante. Atentos. I just fell asleep on the couch and the bathroom door is repeatedly banging. Stop! What was that? What the fuck? Alexa, stop! Stop! After this, something incredible is caught. I do know what is going on in here today, but there's some kind of an atmosphere as well. I do know what the fuck is that? Did you see that? Se puede ver una actividad paranormal junto con un niño que rápidamente desaparece segundos después. Mientras esto está sucediendo, sus gatos comienzan a mirar alrededor de las paredes como si sintieran que algo invisible estuviera presente. Supongo que mientras conserve la pintura, pronto veremos más de él. Un hombre llamado Tyler compra y revende cosas en plataformas como eBay y Marketplace de Facebook, pero recientemente fue a una venta de garaje y compró una caja de artículos al azar por 5 dólares. Uno de los artículos en la caja es una muñeca de aspecto espeluznante. Después de llevar la caja a casa, la deja sobre la mesa y comienza a buscar en eBay nuevos artículos, cuando de repente nota algo escalofriante. Atentos. Tros на 4 dólares, Tros en los ap원ios. Fan. 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 他 muñeca. Fan. 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 la caja se mueve sola y justo después se mueve la muñeca que hay dentro asustado por esto pone la caja con la muñeca dentro de un armario para no tener que verla y al día siguiente sucede esto se oye un golpe que viene del interior del armario pero cuando va a comprobar no hay nadie allí más tarde empieza a notar cosas más espeluznantes entonces vamos a jugar un video en miopla y se ve la guitarra se mueve y se mueve lo que fue lo que fue? lo que fue lo que fue? lo que fue? lo que fue lo que fue? Una guitarra en la habitación se mueve sola, seguida de tres golpes claros que se supone simbolizan que algo maligno está presente. Al día siguiente, la actividad paranormal comienza a extenderse a otras zonas de la casa. Mientras trabaja en su escritorio, Tyler escucha el sonido del agua corriendo. Desconcertado por el sonido, se para y va a investigar. I'm at my desk, and I just heard the water and nothing turned on. This is the first time something's happened outside my room. So, it's coming. What the fuck was that? What the fuck? If you're here, can you move the other curtain, dude? All right. Can I move? Luego va a revisar a la muñeca después de dejar la boca arriba, y descubre que la muñeca ahora está perfectamente erguida frente a su cama. So, it just started marking in the closet again. And actually, the doll has moved since yesterday because it was in the corner, like kind of on its back, looking upwards, and now it's upright, so that's kind of scary. Let's see if I'm walking in the door. Or I'll just move the shirt in the closet. So, if you can hear me, just move it again. We can actually just go check it out because there's no one in here. It's not really just kind of cluttered, so let's move it over here. Misteriosamente, una camisa colgada de una percha comienza a deslizarse y a ocultar a la muñeca de la vista, lo que es lo suficiente para asustar a la mayoría de las personas hasta lo más profundo. Sin estar seguro de qué hacer, Tyler intenta comunicarse con la persona que le vendió la caja con la muñeca para obtener respuestas, pero no recibe respuesta alguna. Poco después nota que la luz de su baño parpadea. So, I'm going to just go, I'm going to... La luz de sufreva. La luz de supa. La luz de supa. La luz equity, lo que es así. Ja. Pues limp está. La luz. La luz de supa. Después de solo unos días de tener la muñeca junto con la caja en su poder, la actividad espeluznante parece volverse más fuerte y la muñeca se mueve aún más. Una noche, escucha los golpes provenientes del armario nuevamente y cuando abre la puerta, él observa esto. No, 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 no. La muñeca se mueve mucho más que cuando la trajeron a la casa por primera vez y cuando revisa no hay nadie dentro del armario, pero la actividad simplemente no se detiene. No, 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 no. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Y, como siempre, voy a hacer un breve cheque. ¿Algo más? Tyler no está seguro de qué hacer con todo esto, y se pregunta si necesita llamar a alguien y exorcizar a la muñeca, ya que cada vez que la mira, descubre que está en una posición diferente a la que estaba hace unos momentos, así como todas las demás actividades. Ahora dime, ¿qué crees que debería hacer Tyler con esta muñeca? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Una noche, un monitor para bebés que observaba a un niño dormido dentro de su cuna, capta algo aterrador, algo que dejó a los padres extremadamente preocupados. Atentos al clip. ¿Qué es la masa oscura? 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 ¿Quién anda ahí? ¿Qué es la masa oscura? ¿Qué es la masa oscura? ¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Quién anda ahí? ¿Qué? 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 No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Germaine no encuentra nada dentro del armario y ve una figura oscura cruzar la ventana pero cuando va a revisar no hay nadie allí Ahora, desde que trajo la tabla Ouija esta actividad sigue empeorando cada noche y ahora cree que algo está tratando de entrar Miren, 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 miren ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Está la sal No puede pasar porque está la sal No puede pasar porque está la sal ¡Ey! ¡Qué mierda! Quiere entrar Está la sal ¿Qué es eso? ¿Qué quiere? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Mira la sal ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Mierda es esa ¿Qué mierda es esa? 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 Esta vez no hay nada allí. La mayoría de la gente dice que los ojos son demasiado grandes para ser un gato o un búho y parece que es un ser diferente. Pero dime tú, ¿qué crees que es exactamente esto? Ustedes son los jueces. Ustedes deciden. Un hombre estaba tomando un pequeño descanso afuera de su casa alrededor de las 7 de la mañana, mientras el resto de su familia todavía dormía. Él dice que estaba fumando un cigarrillo afuera, mientras contemplaba el bosque cercano alrededor de su casa. Después de darse la vuelta para observar su entorno, de repente se sorprendió al descubrir algo aterrador a través de la puerta de su garaje que está separado del resto de su casa. Sabiendo que es imposible que sea uno de los miembros de su familia, siente un escalofrío recorrer su espalda y comienza a grabar. Atentos al clip. Atentos al clip. Atentos al clip. Al principio parece que la ventana de la puerta está despejada, pero a medida que graba, durante unos segundos, lo que parece ser un rostro pálido y espeluznante parece manifestarse de la nada. Simplemente mirándolo sin expresión y para empeorar las cosas, no se pueden ver partes del cuerpo a través del resto de la ventana. Solo una cabeza mirándolo y arruinando su tranquila pausa para fumar. Después de un rato, tiene el coraje de ir a investigar el interior y no encuentra señales de nadie allí. Ni siquiera ve nada que pueda haber creado esto como una ilusión. Hasta el día de hoy, el hombre no tiene idea de lo que pudo haber sido esto. En este video, se puede ver a un conductor de ambulancia mirando la parte trasera de su ambulancia desde la distancia, con una expresión de desconcierto y temor en su rostro. Él dice que estaba conduciendo de regreso a la base, cuando vio algo en la parte trasera de la ambulancia a través del espejo retrovisor. Después de mirar más de cerca, su ansiedad se disparó y rápidamente sin saber qué hacer, se detuvo para salir del vehículo. Después de dudar un poco, se arma de valor y va a investigar. Y esto es lo que logró captar. All right, so, I'm not sure how to, um, how to talk about this, but, well, first of all, I've been to EMT just for a little bit and, like, I ain't never experienced nothing like this. So, so, as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, like, I need to turn this engine off though, because, like, we're going to be stranded out here. Yeah, yeah, as soon as possible. Oh, shit. Okay, thank you. I'm not trying to go back and get this truck. I'm not trying to go back and get this truck. I'm not trying to go back and get this truck. Fuck. ¿Eres bien ok? No, no, no No, no, no I don't know if you see it, but Can y'all see that back door Like, it just Oh, shit What? Se puede ver a una figura oscura moviéndose de un lado a otro en la ambulancia, lo que explica exactamente por qué tenía miedo de acercarse al vehículo. Claramente algo desconocido estaba dentro, tal vez el rostro que vio antes pertenecía a esta entidad y muchos espectadores creen que lo más probable es que fuera el espíritu de alguien que falleció dentro del vehículo, ya fuera un fantasma o no. El conductor no tenía idea de qué demonios estaba pasando, pero afortunadamente pudo llamar a un colega para que viniera a revisar la ambulancia. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Que tengan una escalofriante noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!